Bueno, la conexión básica entre los dos sultanas, su forma de nacer, lo que nosotros queremos imprimir en nuestro sultana es un mundo imaginario que hemos creado para tratar de explicar lo que fue crecer en una ciudad llena de música tropical y siendo rockeros, y es como ese paralelo y esa novedad que tiene la banda, el rock, la música local. El sitio de alguna es como esta ciudad, Cali, con su nombre, sultana, nos ha dado como un universo inmenso de mil influencias que cada vez podríamos seguir haciendo discos de sultana porque la ciudad ha sido expansiva en su influencia hacia nosotros. Nosotros siempre cargamos como la energía creativa de la banda en la ciudad, entonces siempre sentimos como esa necesidad de todo el mundo como de volver a casa un poco, entonces con este disco, después de irnos primero con el disco, vamos a Cali, toquemos y ahí empezamos como a observar un poco la energía de la ciudad y creo que eso estaba lo que es algo que siempre como es un elemento constante y es que la música, tanto el uno como el dos, se crea en Cali. La del uno se hizo como en el apartamento de mis papás, como una tierra, como una terraza mirando la ciudad y este se hizo una sala en salud en el sur de la ciudad. En las letras vuelven, se tocan ciertas temáticas que uno siente que son muy cercanas a la ciudad, por ejemplo, lo que nosotros sentíamos muy chiquitos cuando empezamos, como que en la fiesta muy socializada, conocieron una cantidad de gente, chicas, chicos, se enamoraban, se desenamoraban y todo eso, que es súper bonito porque finalmente lo forma uno, eso está constante en los dos discos. Este personaje, que es la chica de Viernes otra vez, vuelve y aparece de alguna manera, que es como un poco esta eterna, desenamorada, es un poco como la melancolía, porque aparecen un par de canciones, pienso que un par de canciones como en uno de los que son como la lula, y en este último, que se llama Guarachero, como que esos podrían sonar un poco pecado, un poco más carento. Creo que mucho del espíritu está transversal en los matrimonios. Yo creo que en el uso de las influencias, que son muy particulares, que son musicales y también, digamos, de entornos que hicimos, que son muy particulares, que han recibido la guitarra. Las músicas que tratamos de seleccionar en el turmén 2, y que hicimos en el turmén 1, son músicas que, muy técnica, es como lo que llevamos corriendo, pues, nuestras metas, nuestras pesías, ¿no? Bueno, estos dos discos lo unen dos cosas fundamentalmente, la parte musical, digamos, en las influencias y en, como esa manera de llamar al piano a través del rock, que es algo vital. Entonces, estos discos tienen mucha influencia, no solamente como de la India, o de las cosas que son obvias ahora en Colombia, en el nuevo cambio colombiano, sino también en el bolero, en el enejo, en la salsa, en diferentes géneros, el cual no nos escuchamos indirectamente, directamente, en la misma de toda nuestra vida. También, como, en lo que hablábamos de la mayoría de las colombianas, y también un poco como el recuerdo, digamos, de los 80, lo que pasaba en Colombia, en los lugares del centro de Italia y del Cauca, los cuales tenían como mucha relevancia en la época de como los callos, los escaseos, como los vances, como el movimiento del cine de esa época, también tratando de nosotros como incentivar un poco la cultura de nuestra ciudad.